bienvenidos al canal de piezas bien os quería hablar un poquito del caudalímetro los problemas que da esta pieza que muchos habréis tenido los que tenéis ya coches con bastantes kilómetros pues habréis padecido ya este problema de esta pieza vale pero a veces se le achaca el problema o bueno que es un problema de caudalímetro y no es problema del propio caudalímetro vale porque porque esto depende de la máquina te suelen dar dos tipos de errores una que te dice bueno que mide mal la cantidad de aire y ahí no suele ser fallo alguna vez sí pero normalmente habría que mirar antes de cambiar el caudalímetro que los manguitos que salen hacia el motor que no tenga que no estén rotos que las abrazaderas no estén sueltas y tenga alguna fuga de aire porque entonces claro dará mal esos valores y el ordenador digamos le echará la culpa al caudalímetro y no es del caudalímetro por eso habría que mirar eso antes de cambiar el caudalímetro viendo ya eso entonces ya se puede mirar a ver si es el problema de la pieza también otros errores que suele dar las máquinas de diagnosis es que te dice que no hay comunicación con esta pieza vale no hay comunicación con la pieza entonces sí si no hay comunicación entonces ahí puede ser un problema pues que tiene mal los cables todo el cableado puede estar defectuoso puede ser a veces el propio conector que esté sucio y basta con con una limpieza o que esté sucio el vamos el propio caudalímetro la pieza porque esto esto es la carcasa el caudalímetro es esta pieza ahí entra esto la carcasa digamos que lo protege vale aquí no se puede soltar aquí es una pieza única esto es de bmw bmw aquí lo tienen como una pieza única no se puede sacar se vende la pieza completa vale bueno una cosa para saber una manera muy eficaz de comprobar si falla el caudalímetro una manera muy sencilla y a veces bueno pues sin máquina dice yo creo que es fallo el caudalímetro porque el coche arrancó y a ralentilla tiembla o sea no hace bien esa mezcla cuando acelero o entra modo de emergencia uno pasa de 2500 a 3000 vueltas vale entonces si suelen ser síntomas pueden ser otras cosas pero bueno cuando es síntoma de caudalímetro dice tiene pues esos problemas entonces sin máquina nada quieres compacer una comprobación es bastante sencillo le sueltas el conector que va aquí lo sueltas y andas unos metros con el conector suelto si ves que el coche mejora un poco poquito se nota la mejora entonces ya sabes que el problema efectivamente viene de esta pieza y abre ahí ya tendrías que ver si cambiarlo o limpiarlo y demás vale eso ya depende ya de cada uno bueno limpiarlo se puede limpiar pero bueno normalmente fallan fallan pero en fin ya los coches cuando tienen ya pues bastantes kilómetros encima estos es raro que los caudalímetros antes de los 200.000 a ver pueden fallar pero normalmente es a partir de ahí cuando cuando más suele fallar y cuanto más se ensucian es precisamente haber un cuidado que hay que tener es porque el aire hay que tener un cuidado con el filtro del aire el aire que entra a través del filtro pasa por esta pieza si el filtro está sucio o tiene aceite pues claro puede acabar ensuciando y que no funcionen los sensores del propio caudalímetro y se obstruyen los hilos que lleva entonces pues no funciona bien vale y bueno y que sobre todo para las personas algunos me han puesto algunos que tienen filtros de esos deportivos o de alto rendimiento esos filtros que suele llevar un mantenimiento con un poquito de aceite hay que tener cuidado con el aceite que se echa porque ese aceite muchas veces acaba dentro de la pieza y te da ese fallo y hay que limpiarlo vale por eso hay que tener un pues un mantenimiento cambiar el filtro del aire cada cada cierto tiempo lo suyo sería cambiarlo por lo menos cuando bueno cuando lo veis que está sucio pero normalmente cada 10.000 yo siempre aconsejo cambiarlo aproximadamente cuando se cambia el aceite del motor pues ya no cuesta nada porque porque si está sucio aparte no va a hacer bien la combustión entonces va a consumir más el vehículo va a andar menos con lo cual al final lo que te ahorras en por esperar en cambiar ese filtro te lo vas a gastar en combustible por otro lado entendéis bueno pues este es el vídeo espero que os sirva y bueno pues muchas gracias por seguirme